Noticias del G es una presentación de ANCAP Sarandí del G, todo útil y camedur. Amiguitos amigos, buen lunes para todos, buen comienzo de semana. Estamos nuevamente para informarles a través de Noticias del G. Estos son los adelantos de hoy. El Edil Rizio efectuó un pedido de informe sobre trabajos efectuados en un predio privado. Cabaña Las Taperas de la I nuevamente premiada en la Expo Prado. Durazno, en una panadería vendían cocaína y marihuana dentro de los bizcochos. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en todo útil. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos Autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad. Y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 3x4-367-9864 o 092-253-567. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central. Resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Bien, comenzamos hablando de un pedido de informes realizado por el Edil José Rizo en la última sesión de la Junta Departamental. Se refiere a maquinaria del municipio efectuando trabajos en un establecimiento rural de Ruta 14, en un predio privado. Dijo Rizo que, si bien se prometió que estas prácticas no se iban a realizar más, bueno, espera que no haya quedado en promesa de campaña electoral y que se siga beneficiando a unos pocos. Hace, en agosto, el 12 de agosto, se le entregaba a los choferes de camiones y de maquinaria del Departamento de Obra, indicándole que todos los traslados de materiales de cualquier tipo de tarea se deberían realizar solamente dentro de los planes de trabajo concretados. Podían recibir la notificación del director general del Departamento de Obra o del señor Intendente. Ante los sucesos acaecidos en Sarandí de allí, donde se denuncia que maquinaria perteneciente a la Intendencia Departamental de Durazno y que cumplen funciones en el municipio de Sarandí de allí, estaban trabajando en un establecimiento rural privado. Vamos a elevar, señor Presidente, un pedido de informes para ir obteniendo insumos para ver en qué deriva todo esto. Y el pedido de informe, se solicita que se remita copia de expediente donde se autoriza por parte del director general del Departamento de Obra o el señor Intendente, la intervención de equipo vial, motoniveladora, retroexcavadora, camiones, en establecimiento rural, el cual, si estamos su ubicación, sobre la ruta 14, se remita copia de archivo de GPS de las unidades matrícula QID 1091, QID 1093, QID 1107, motoniveladora, retroexcavadora y cilindro que son utilizados por el municipio de Sarandí de allí, en el periodo comprendido entre el 7 de septiembre y el 14 de septiembre, se remita copia de archivo de la carga de combustible de las unidades matrícula, bueno, las anteriormente nombradas, así mismo como la motoniveladora, retroexcavadora y cilindro, también en el mismo periodo de tiempo, del 7 de septiembre al 14 de septiembre. Y se remita copia de notas solicitando el trabajo por parte del o los ocupantes del establecimiento y acta de cesión del municipio donde se autoriza la intervención. Hemos escuchado mucho sobre este tema, incluso se alega por parte de algún edil y que había estado en contacto con el alcalde, de que estaban haciendo una intervención en la zona de Paso Castro y cuando retornaban hacia Sarandí de allí aprovecharon hacer ese trabajo en ese establecimiento. Entre Paso Castro y ese establecimiento está lo que nosotros conocemos en la zona del camino a los matreros o el camino a Paso Aguirre. Los vecinos del camino de Paso Aguirre ya hace bastante tiempo que están solicitando mantenimiento porque, bueno, el otoño y el invierno hizo mella en el camino, está bastante deteriorado y ahí era en realidad donde tendrían que haber estado estos camiones y estas máquinas. Por eso es que hacemos este pedido de informe y queremos que esto se aclare porque también se prometió en algún momento que se venían a cambiar estas prácticas. Así que, bueno, lo dicho, vamos a elevar ese pedido de informe que ya lo entregamos y esperemos esto se resuelva pronto y que estas prácticas de beneficiar algunos poquitos realmente se terminen y que no haya sido simplemente una promesa o un verso de campaña. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553 Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal con la reconocida excelencia de panadería La Plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del sí, calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír pollos faenados, en fin, delicias para su paladar Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756 Cabaña Las Taperas de Lain fue nuevamente premiada en la Expo Prado 2022 Esta vez con el gran campeón macho de la raza normanda Hablamos con Fernanda Lain, Biasum Hola, buenas tardes Bueno, primero que nada, muchísimas gracias La verdad que súper contentos Podrás imaginar que ganar un premio tan importante en el Prado Como es la posición más grande del país No es nada poco para nosotros Es el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación Y de muchos años, ¿no? Felices, súper contentos ¿Estás toda la familia involucrada en lo que es la cabaña? Sí, sí, sin duda es un trabajo en equipo Si no, sería, creo que imposible de lograrlo Estamos todos, pero ahora principalmente Con mi primo más o menos somos la juventud que ha renovado un poco ¿Qué premio fue el que obtuvieron concretamente en esta oportunidad? Obtuvimos el gran campeón macho de la raza Obtuvimos el reservado campeón Además de premios en la categoría Reservada campeona ternera Tercer mejor ternero Bueno, entre otros premios Seguramente el desfilar allí en el predio de la Rural Con la entrega del ganarón por parte del presidente de la República Debería haber sido algo muy especial para ustedes No, sin duda que sí Algo muy emotivo, muy importante, muy significativo No es poca cosa que nada más y nada menos Que el presidente de la República entregue un premio Con el gran campeón, ¿qué van a hacer? ¿Lo decidieron vender? ¿Va a continuar en la cabaña? ¿Cuál es el futuro de ese ejemplar? El gran campeón ya se vendió Ya decidimos venderlo, está vendido Más que nada porque creemos que es importante Que nuestra sangre, que nuestra genética se extienda Que llegue a otros lugares Bueno, te retiro las felicitaciones para vos Y toda tu familia Muchas gracias por este contacto Bueno, muchísimas gracias a ustedes Lubricantes móvil El Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con super protección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 Telefono 4367 9799 O 099 367 876 Lentes de sol de alta gama Y lentes de contacto En óptica Sarandí Las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP BPS Y para jubilados y pensionistas Lentes y audífonos financiados Hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí Frente a la plaza teléfono 4367 9039 En farmacia Ropiel La mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal Regalos Perfumería nacional e importada Vinicajero Bro Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Olivia Garibaldi Telefono 4367 9780 En el centro mismo del país Hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del G Refugios Hotel Fíjense ustedes En la información policial Se destaca un hecho que tuvo trascendencia nacional Ya que en una panadería de Durazno Vendían bizcochos Con sustancias prohibidas Dentro de ellos Una mujer y un hombre Fueron detenidos Tras el allanamiento En el marco de un operativo antidrogas La jefatura de policía de Durazno Allanó una panadería En la capital De este departamento En el marco de un operativo policial En el comercio Se incautaron 183 gramos de cocaína Y más de 360 de marihuana Además se encontró Una moto Un auto 198.568 pesos 10.000 pesos argentinos 30 dólares 9 celulares Y una balanza La droga Según dijeron Fuentes de la policía Se vendía escondida Dentro del pan Y los bizcochos Que elaboraban Los panaderos Por esto Una mujer y un hombre Fueron detenidos Y quedaron a disposición De la fiscalía Amigas y amigos Como siempre De lunes a viernes Bien tempranito Estamos aquí En las redes sociales Para seguir informándoles Han sido muy amables Hasta mañana Noticias del G Fue una presentación de ANCAP Sarandí del G Todo útil Y CAMEDUR ¡Gracias!